Bueno, me encuentro aquí con la guapísima de Semejati, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, aquí trabajando, aprovechando la freia de Durán, pues que he recibido un contrato muy lindo, aprovechando que he estado por acá de visita en el Ecuador y bueno, súper bien, súper bien, con el cariño de la gente. Bueno, cuéntame, tú estás de acá en Ecuador, toda la gente te recuerda y toda la gente te quiere y eso es muy importante dentro de tu carrera y también ahora que estás en Estados Unidos. Cuéntame un poquito acerca de esto en Miami. Estoy viviendo, sí, en Pembroke Pines, en la Florida y no, la verdad es que me va súper bien. Tú sabes que la prioridad para mí al mudarme fue justamente formar una familia con el hombre que amo. Hoy ya estoy realizada como mujer, tengo a mi bebé también que ayer cumplió siete meses y no, ¿para qué? O sea, realmente pues este cambio ha sido muy positivo para mí en todos los aspectos de mi vida, pero sobre todo en lo personal, ¿no? Extraño muchísimo el Ecuador y veo que ellos todavía me recuerdan, la gente ecuatoriana me recuerda muchísimo y eso me llena de mucha alegría, mucha nostalgia, ¿no? A veces me dan muchas ganas de volver, pero tú sabes que la familia hoy por hoy es mi base fundamental, así es mi pilar. Bueno, ¿y qué es lo que más extrañas acá de Ecuador? Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te extrañas? Ay, el cariño de la gente, por supuesto, es lo más bonito, todo ese calorcito humano, pues la comida, por supuesto, ¿no? Que es tan rica. La comida siempre se extraña, la familia, los amigos, bueno, son muchísimas cosas que allá pues por estar tan lejos no tengo acceso, ¿no? Pero gracias a Dios tengo la posibilidad de volver cada vez que pueda y visitar a la familia, a los amigos y pues muy pronto también vamos a estar en diciembre con mi esposo y mi niño. Así que lo veremos. A ver, parece que te entrevistamos ahí con tu familia. A ver, a ver si que ustedes ahí se aparecen y los saludamos junto a mi esposo y a mi bebé. Bueno, y en Miami hay ecuatorianos que también te reunes con ellos, en el caso, quizás no... Sí, sí, la verdad que sí, hay muchos ecuatorianos que están viviendo por allá, de conocidos, pues, o sea, ni el parra, tú sabes que es el más reconocido y él es como que mi ñaño, mi pana, entonces, con él nos reunimos bastante, él conoce a mi esposo, me visita, yo los visito a ellos también. Y bueno, sí, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos otros ecuatorianos que están viviendo por allá y la verdad que sí, es muy bonito poder ver a la gente de uno y también gente de otros países, ¿no? Se sienten mucho ese cariño, los latinos se protegen entre sí. Y bueno, esa es la oportunidad que he tenido yo de conocer mucha otra gente de otras nacionalidades. ¿Y cómo ves la expectativa de la Feria de Durán? Conversamos un poquito acerca de la Feria de Durán. No he tenido mucha oportunidad de ir y recorrer la feria porque he estado aquí trabajando y de aquí me tengo que ir corriendo a ver a mi niño, pero veo que sí que hay mucho movimiento como todos los años, tal vez un poquito menos porque en otros años como que veía mucha más gente, ¿no? No sé, parece que la gente de repente tiene prioridades diferentes o tal vez están muy ocupados, pero no, la verdad que sí, que se ve un ambiente muy bonito, ¿no? Igual la gente siempre está saludando y eso es lo chévere. ¿Y proyectos que tengas? ¿Vas a quedarte por allá definitivamente? ¿O quizás en algún momento quisieras regresar a Ecuador? Bueno, tú sabes que uno nunca puede decir nunca. Por ahora pues mi base está allá porque, por mi esposo, por mi hijo, por ahora pues estoy realmente allá residiendo. No sé, en el futuro, me encantaría, ¿no? Pero ya lo veremos en el mundo, en la vida, no se sabe qué es lo que pueda pasar y cómo pueda cambiarnos el destino, ¿no? Así es, mi destino, pues yo te agradezco muchísimo por la entrevista. Un gusto volverte a ver después de mucho tiempo. Más, nos un saludito para Te Paso el Dato. Te Paso el Dato, un besote para ustedes. Muchísimas gracias por estar por acá conmigo y también por ese cariño tan grande. Un besito para toda la gente que ve este lindo programa.